Por favor abra su Biblia al libro de Éxodo y el capítulo 4. Es interesante como la gente en la Biblia ha respondido al llamado de Dios. Cuando Isaías estaba en la presencia del Señor, él confiadamente dijo, eme aquí, envíame a mí. Cuando Samuel fue llamado como niño, respondió, habla Señor, tu siervo escucha. Moisés va a ser llamado aquí en estos capítulos y básicamente su respuesta va a ser, oh Señor, por favor envía por la mano de quien tú vayas a enviar. Esto es lo que dice aquí. Dice, manda a cualquier otra persona, no dice, mándame a mí. Y el tipo de mensaje del capítulo 4 de Éxodo, versículos 1 al 11, dice, aquí estoy Señor, por favor manda a otra persona. Y quiero hablar esto para animarle porque creo que el Señor está poniendo cosas en su corazón que usted debe hacer. Pero tiene usted que de alguna manera dar ese paso de fe que todos tenemos que dar y sea que usted sea nuevo a la fe y Dios le esté pidiendo hacer algo. O si ha estado en la fe por mucho tiempo y Dios está poniendo algo nuevo en su corazón. Se va a necesitar una respuesta de fe, de confianza, de obediencia, confiando que Dios va a hacer algo a través de nuestras vidas. Esta mañana entonces, a través de los versículos 1 al 11, tengo dos puntos que quiero señalarles. Que todos entrando alrededor de la idea de hacer excusas porque Moisés va a presentar algunas de ellas. Los versículos 1 al 9, quiero que miren la duda de aquel que hace excusas. Y luego los versículos 10 y 11, las exageraciones de aquel que hace excusas. Entonces, estos son los dos puntos principales que vamos a ver. Los versículos 1 al 9, entonces, vamos a ver las dudas de aquel que hace excusas. Y hay tres cosas que quiero cubrir. Lo primero es la pregunta obvia en el versículo 1. Cuando Dios nos llama, como llamó a Moisés, tenemos preguntas y está bien hacer estas preguntas. En el versículo 1 dice, entonces, Moisés respondió diciendo, He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Hace la pregunta, ¿qué tal si ellos no me escuchan? Moisés está jugando ese juego de, ¿qué tal si esto sucede? Dos veces dice, ¿qué tal? O, ¿qué tal si sucede esto? Y no se puede vivir pensando en lo que pudiera pasar o lo que no pudiera pasar. Hay tantas preguntas sin respuesta que a veces tenemos que responder a Dios confiando y dejando lo que pudiera pasar a él. Un anciano se le preguntó al final de su vida, ¿cuáles fueron las cosas por las que se preocupó más? Y él dijo con una sonrisa, media sonrisa, dijo, las cosas que nunca sucedieron. Las cosas que nunca sucedieron. Y hay sabiduría en esto. Nos preocupamos por tantas cosas que de hecho nunca suceden. Aquí es en donde está Moisés, pero ¿qué tal si no me oyen? Es interesante que Dios ya le dijo en los versículos 19 del capítulo 2, le dijo que primero no lo iban a escuchar, pero que después lo iban a escuchar. Dios le había dado la respuesta y Moisés tenía que confiar por fe. Y pudo ser su edad. Él tiene 80 años de edad. ¿Cómo le gustaría a usted comenzar su ministerio a la edad de 80 años? Me encanta leer acerca de cosas acerca de la edad, porque yo también estoy avanzando en edad rápidamente, como todos lo estamos haciendo. Pero George Burns dijo esto acerca de la edad. Dice, uno puede comparar la edad al tenis. Los sencillos son para la gente joven. Los juegos dobles son para los de edad media y más viejos. Y no les voy a decir qué edad tengo, pero la última vez que jugué había 52 personas en la cancha. Y eso era de mi lado de la red. Pero para animarlo, no importa lo que se piense que pudiera suceder. Conocí a un hombre que se llamaba Bernard Johnson, que habla de un hombre en Brasil, que tenía 105 años de edad, cuando guió a cientos de personas al Señor. Y lo asombroso es que él no recibió al Señor, sino hasta que tenía 103 años. ¿Qué le parece eso? También Cam Townsend, el fundador de los traductores de Biblia Wycliffe, estoy seguro que han escuchado cerca de eso. Él empezó a aprender ruso para ayudar a la traducción de la Biblia. Y esto fue cuando la nación todavía estaba en el puño del comunismo, cuando él tenía 72 años de edad. Si tiene usted 95 años de edad, es tiempo de ir al colegio bíblico, porque eso fue lo que hizo David Sizer. Y el último reporte que tenemos de él es que él tenía 101 años de edad y seguía predicando en una prisión y en cinco casas de retiro cada semana. No se preocupen tanto entonces por su edad, no hay excusas que Dios va a aceptar. Y no trate también de presentarle a Dios cualquier escenario posible que pudiera suceder. ¿Por qué es que hacemos esto con el Señor? El Señor nos pide que hagamos algo y nosotros vemos las cosas negativas en lugar de ver las cosas asombrosas que Dios pudiera hacer. Porque yo creo que nos miramos a nosotros y nuestras limitaciones y debilidades en lugar de ver al Dios que nos llama. Se trata de su poder, así es que debemos esperar que cosas asombrosas pasen. No sin dificultades, sino que debemos esperar que Dios va a hacer algo bueno. Porque aquello que Dios ha puesto en nuestro corazón, debemos de llevarlo a cabo sin ver todo lo que pudiera ir mal. Y pensar en todo lo que pudiera ir bien y ver lo que Dios va a hacer. Así que entiendo eso que cuando Dios nos llama, damos un paso atrás. Y creo que esa es una respuesta clara y natural. Y es una de humildad. Yo lo diría de esta manera, una falta de confianza en mí mismo es humildad. Pero una falta de confianza en Dios es incredulidad. Eventualmente tenemos que hacer a un lado aquellas cosas que son excusas legítimas del por qué o qué sucederá y confiar en Él con obediencia. Así que esa es la pregunta obvia. Lo segundo que quiero que vea acerca de la excusa que se hizo en el versículo 2 es la respuesta que no está obvia. Dios va a responder a esta pregunta. El versículo 2 creo que es asombroso y dijo, Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y Él respondió, una vara. Esa es la respuesta a la pregunta, ¿qué tal si no me oyen? Bueno, pues mira tu mano y ve lo que tienes en esa mano. Y lo que tenía en esa mano era una vara, una vara de pastor. Y básicamente Dios le está diciendo que todo lo que necesitaba para hacer lo que Dios le había llamado a hacer, ya lo tenía en su mano. Bueno, ahora es lo mismo que todo lo que Dios nos ha pedido a nosotros que hagamos, ya nos ha dado los recursos que necesitamos para llevarlo a cabo. Porque no se trata de espada ni de ejército, sino de su espíritu. Entonces no se necesita mucho para que Dios haga algo grandioso y poderoso, ni pequeño tampoco, pero espiritual y a través de nuestra vida. Todo lo que necesita entonces es un corazón dispuesto. Y nos ha dado todo lo que necesitamos, los talentos, las habilidades y recursos para poder llevar a cabo lo que vamos a hacer cuando lo necesitemos. Ahora esto es lo asombroso de esa vara. Esa vara para Moisés no era símbolo de poder y autoridad, sino era el símbolo de su humillación. Porque originalmente él quería ser el libertador, pero mató a un hombre y por 40 años tuvo que ser un pastor en el desierto. Entonces tenía la posición de poder como el heredero de Faraón y yo estoy tratando de ponerme delante de los ojos de Moisés y decir, Señor, tú llegaste como 40 años tarde si me hubieras llamado cuando tenía poder y autoridad como el heredero de Faraón. Entonces hubiera podido hacer algo por tu pueblo en Egipto. Pero ahora soy un pastor y este símbolo que tengo en mi mano no es de poder y victoria, sino es de mi fracaso. Y porque huí del trabajo que tenía que hacer y no quiero volver a eso. En el Antiguo Testamento se nos dice que todo el pastor o todo pastor era abominación delante de los egipcios. Esto entonces no era un símbolo de la victoria, sino un símbolo de la derrota por la que él tuvo que pasar. Y quizás usted tenga algunas de esas cosas en donde Dios le ha llamado y porque ha fallado en el pasado o no le fue muy bien en lo que él le había dado la oportunidad en cualquier ministerio, cualquiera que sea el caso y todo lo que puede pensar es lo que hizo mal. Y Dios no quiere que Moisés mire su vara y la tome como símbolo de sus fracasos, sino del poder de Dios y lo que Dios puede hacer. En realidad con un hombre y con una vara, él puede liberar a una nación de esclavos de la nación más poderosa del planeta con un hombre y con una vara. Porque esa vara va a hacer cosas muy grandes y poderosas o finalmente Dios es el que los va a hacer a través de él. Entonces piensen lo que esa vara pudo hacer en el futuro de Moisés. Va a levantar la vara delante del Mar Rojo y el Mar Rojo se va a abrir y un par de millones de personas van a caminar por tierra seca a su libertad. Después cuando los amalecitas están peleando contra ellos y levanta su mano con la vara en sus manos, la victoria les es dada también. Y también la vara de Aarón que va a probar que Dios ha escogido a Aarón porque tenían alguna resistencia hacia ellos. Él hizo que su vara también, aun cuando estaba muerta, brotara con almendros en esa vara. Eso es lo que Dios puede hacer con nuestras vidas al rendir las cosas pequeñas que tenemos. No necesita mucho. Pienso en el milagro de la alimentación de los cinco mil y cómo alimentó con aquellos panes del niño a una multitud. Y Dios hace con muy poco cosas muy poderosas de manera que Dios no necesita más que nuestra voluntad y nuestra confianza en lo que él puede hacer. David fue y peleó contra Goliat con cinco piedrecillas lisas y tenía su onda y tuvo una gran victoria. Ven lo común en todas estas historias. No es lo poderoso de la persona ni los recursos que tenían, sino el poder de Dios que obraba a través de pequeños medios. Y creo que eso somos nosotros. Estaba pensando en esto, sabiendo que iba a hablar acerca de este tema y recuerdo hace muchos años pidiéndole al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿En qué me enfoco? Porque hay tantas cosas que se puede hacer en el ministerio, tantas cosas que se pueden enfatizar. Y yo sentí que el Señor me llamó a plantar iglesias. Y esa es la nota que tengo en el cuerpo de Cristo. Yo siento que como en una gran sinfonía, son muy como los símbolos que se golpean una vez en la música. Es todo lo que hace esperando su oportunidad para sonarlos. No se necesita mucho talento para hacer eso. Se necesita el tiempo correcto. Esos son mis símbolos que yo toco en el cuerpo de Cristo. Sembrar iglesias. Le di eso al Señor. Le di lo pequeño que teníamos a Dios. Y Dios lo ha multiplicado. Y no es porque tengamos grandes recursos, sino porque servimos a un Dios poderoso. Entonces, ¿qué tiene usted en su mano? ¿Qué es lo que Dios le ha dado, le ha llevado a este punto? Él le ha equipado, le ha calificado y le ha preparado para lo que le ha puesto en su corazón a hacer. Entonces, ¿por qué está usted postergando lo que Dios le dijo que hiciera? ¿Cuál es la excusa que usted quiere darle a Dios? Tenemos la tendencia a postergar. Hay un hombre que se llama Arnold, que estaba limpiando su ático con su esposa y encontraron un antiguo boleto que él había obtenido de un taller de zapatos 11 años atrás. Y se preguntó, quizás debería de ir a reclamar estos zapatos. La esposa le dijo, pues ve, fue después del fin de semana, le muestra el boleto al hombre y él lo mira y dice, oh, esto me va a necesitar algo de tiempo. Pero va detrás de una cortina y sale y dice, no lo vas a creer, pero sí tengo tus zapatos. Y dijo, qué bien. Y él dijo, lo voy a tener listos el jueves si vienes por ellos. Tenemos la tendencia a postergar hasta que la presión cae sobre nosotros. Espiritualmente hacemos lo mismo y pensamos que estas excusas son aceptables a Dios. Vamos a ver la solución entonces. Tenemos la pregunta y la respuesta. Y ahora Dios le va a dar la solución en los versículos 3 al 9 a través de esta serie de cosas que Dios le va a señalar. Él le dijo, échala en tierra. Y ya la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Entonces, obviamente Dios escogió un símbolo interesante en la Biblia. ¿Dónde vemos a la serpiente primero? Ves el animal que Satanás usó, que fue más astuta que todas las demás bestias del campo. Sabemos entonces que esta es alguna señal de pecado, de maldad que Dios va a usar aquí para animar a Moisés. Y luego el Señor le dijo a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Esta es la primera señal. A menudo creemos que hay un poderoso enemigo, pero la Biblia nos dice que mayor es aquel que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Tenemos un enemigo, se va a oponer a nosotros, pero esa no es la razón por la que debemos de dejar de hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Habrá oposición. Moisés va a entrar en un mundo satánico, en el mundo de las tinieblas, en el reino de Faraón, pero Dios traerá una gran victoria. Entonces debe poner su confianza en él. Dice en el versículo 5, por esto creerán que se ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, al Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y le dijo además, Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno y cuando la sacó aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno y él volvió a meter su mano en su seno y al sacarla de nuevo del seno, es aquí que se ha vuelto como la otra carne. Ahora, yo creo que cuando Dios da este tipo de señales, tiene que haber un propósito para ello. No es solamente un truco, miren lo que puedo hacer, metí mi mano en mi regazo y ahora la saqué con lepra y la voy a meter otra vez y la saqué limpia. No siempre, pero en la Biblia a menudo el símbolo de la lepra es símbolo del pecado, es un símbolo negativo. Entonces, aquí lo que tenemos que ver personalmente al pasar esto, Dios nos llama y una de las cosas que pensamos son estas dos cosas. En primer lugar, lo pecaminoso que somos. Que Dios, Dios no me llamaría a mí porque yo soy esa persona leprosa y pecaminosa y tengo que limpiarme primero y ser perfecto y entonces me presentaré a Dios y Él podrá usarme. El problema es que se está limpiando a sí mismo una y otra vez y lo ha estado haciendo por 10 años y no está mucho más limpio de lo que estaba hace 10 años y todavía seguimos queriendo limpiarnos. Dios usa gente imperfecta, débil, quebrantada y hasta pecaminosa. No porque hagamos una excusa de ellos, sino que sigo siendo pecador, voy a ser pecador hasta el día que muera y por la gracia de Dios, Él va a usarme a través de ese tiempo. Entonces, Dios no le llama porque es perfecto y no hay pecado en su vida, sino porque por su gracia, Él lo llama al ministerio porque por su gracia va a llevar a cabo ese ministerio. Entonces, si está esperando a que sea perfecto, se va a quedar esperando mucho tiempo. O lo otro que pensamos que Dios nos llama a ministrar a alguien y vemos lo pecaminoso que ellos son y lo difícil que eso es. Pero Dios está en el negocio de limpiar a la gente, lavar a la gente, liberar a la gente del pecado. No solamente señalar que hay pecado, sino limpiar ese pecado como ese milagro que se llevó a cabo en la mano de Dios. Y luego Dios quiere que nosotros seamos vasos para llevar esto a cabo y que es algo asombroso y un gran privilegio que Dios nos use para liberar a la gente, ver a la gente animada y fortalecida y edificada como lo ha hecho en nuestras vidas. Ahora, yo entiendo que ver problemas y no traer la fe a la situación, yo entiendo que tengo esto también de vez en cuando. La gente trae sus problemas a mí y a veces pienso, no hay esperanza para esta situación. Hace poco vino un hombre a mí que creí que estaba exagerando y me dijo, mi matrimonio está deshecho y yo creo que mi esposa me está queriendo envenenar. Así de enojada está. Y le dije, voy a llamarle, voy a platicar con ella y hablé con ella durante tres horas. Y lo llamé de nuevo y le dije, hablé con tu esposa durante tres horas, ¿quieres mi consejo? Y él dijo, sí. Le dije, después de tres horas de platicar con ella, si yo fuera tú, yo me comería el veneno que te quiere dar. A veces hasta a mí me falta la fe. Aún cuando he visto milagros que solamente Dios puede hacer. Entonces Dios nos va a llamar y nos va a decir que hagamos cosas que necesitan llevarse a cabo por medio de un milagro. Tomamos su poder como esta lepra. Ahora sí hay gente con lepra, pero necesitan el poder de Dios para ser tocados y quiere que usarnos a nosotros. Y todos tenemos que hacer a un lado nuestra propia pecaminosidad y la pecaminosidad del pueblo porque creo que Dios nos ayuda a hacer las cosas difíciles cuando nos damos cuenta que él quiere limpiarlas. Ahora la tercera señal que él le da a Moisés es diferente a las otras dos. La primera y la segunda algo malo sucedió y se hace bueno, pero Dios no va a cambiar esta de la misma manera. Debe haber una razón por ello. El versículo 8 entonces dice, Si aconteciere que no te creyeran ni obedecieren a la voz de tu primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeran estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Ahora cuando está hablando del río, sin duda está hablando del río Nilo, que era la vida de Egipto. Ellos creían que el Nilo era Dios y que de ahí surgía la vida y eran sostenidos por el Nilo. Y dice, la vas a derramar sobre la tierra y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre. Ahora, él no dice que levantas el agua y la pongas en el Nilo y ahora se va a quedar ahí. Obviamente la sangre no es buena señal cuando viene de la señal de vida que ellos están confiando. Entonces, esta tercera señal es como que él está diciendo, dejen esta, si no escuchan la primera, haz la segunda, si no escuchan la segunda, haz la tercera. Y obviamente este sería un símbolo de juicio porque Dios iba a herir el corazón de lo que ellos estaban confiando. Y esto era lo que se trataban las plagas, que las cosas en las que ellos confiaban iba a convertirse en muerte. Ahora, este es un punto que quiero hacer. Quiero que el Señor guardó estas para lo último porque este era símbolo de juicio. Y creo que Dios primero le quiere dar oportunidad a la gente para ser salva, para ser limpia, para ver el milagro de salvación. Pero si no escuchan la oferta de salvación, entonces se les tiene que advertir acerca del juicio que es irreversible. Hay muerte que se llevará a cabo, una muerte eterna. Cuando estamos compartiendo el evangelio, entonces no llenamos el evangelio con el infierno. Hay gente que pone postres y andan marchando y dicen que si es un tipo de persona van a quemarse en el infierno. Creo que esto es verdad, pero creo que esto mal representa el carácter de Dios. El primer mensaje de Dios es que hay vida y salvación. Y aun cuando fuéramos leprosos, Dios nos limpiará y nos lavará. Pero, pero si no escuchamos, si no oímos y rechazamos eso, hay un juicio que se va a dar también. Y ese mensaje debe ser parte de lo que compartimos, pero creo que es después de que la gente resiste y rechaza la oferta de salvación. No llena entonces el evangelio con el infierno, pero no lo esconda tampoco. Entonces, esto fue irreversible. Hay un juicio que vendrá para aquellos que no escuchan ni responden a la voz del mensaje de la oferta de salvación. Pero las cosas son serias y esto es exactamente lo que Moisés va a hacer. Va a ser un mensaje que trae juicio a las vidas de estas personas. Entonces, Moisés tiene excusas y Dios hace a un lado esas excusas. Y yo creo que toda excusa que nosotros pudiéramos ofrecer al Señor ya se ha respondido aquí de una manera o de otra. Eventualmente, entonces, él no quiere escuchar sus excusas. Él quiere que dé ese paso de fe y vea lo que Dios puede hacer. Recuerdo ver el milagro de la alimentación de los cinco mil. Y una de las razones por la que ese milagro me ha impactado tanto a mí es el mensaje que escuché cuando fui salvo. Y de hecho, la persona que está predicando en mi iglesia mientras yo estoy aquí es la persona que predicó cuando yo fui salvo. Y él dijo como el Señor tomó el pan y dio gracias por ello. Lo partió y luego lo distribuyó. Y dice que eso es lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Y estaba leyendo el comentario de Warren Wiersbeck acerca de esto porque los discípulos tuvieron un problema. ¿Cómo vamos a alimentar a tantas personas? Y él dijo que el problema de los discípulos era que tenían que de alguna manera producir el pan y no distribuirlo. Tenían que producir el pan en lugar de distribuir el milagro del pan. Y eso es lo que quiero decirles, que no somos los productores del poder de Dios. Somos vasos que él usa. Somos distribuidores de la bondad de Dios. Y esta es la razón por la que puedo estar aquí relajado, conociéndome a mí, conociendo mis limitaciones y debilidades. Sabiendo que vengo a predicar la palabra de Dios de una manera confiable. Porque no soy yo, sino que soy el distribuidor de lo que Dios quiere hacer. De tal manera que eso es lo que hago y por eso mi confianza viene de eso. Y puedo disfrutar de predicar, enseñar, puedo relajarme y ser yo mismo y dejar que la palabra de Dios impacte la vida de las personas. Ahí es en donde Dios quiere llevarnos. La confianza que él va a distribuir a través de nosotros y nosotros no tenemos que producirla. Porque si creemos que nosotros tenemos que producirlo, esa es demasiada presión. Vamos a sentirnos frustrados porque estamos tratando de hacer el trabajo de Dios en nuestras propias fuerzas. Entonces vamos a ver el segundo punto en los versículos 10 y 11. La exageración de aquel que hace excusas. Dos cosas. En el versículo 10 quiero que miren la perspectiva del vaso o del hombre que es Moisés. Y en el versículo 11 la perspectiva del que hace al vaso. Versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Esta es otra excusa y aunque no vamos a cubrir toda la sección, Moisés dio excusa y Dios le daba la respuesta. Eventualmente el Señor se frustra un poco con ello, pero su respuesta es, no, nunca he sido hombre de fácil palabra. Esa es la perspectiva de Moisés. Ahora, en primer lugar, alguien que no habla bien no usa la palabra elocuente o no usa fácil de palabra. Usa algún poder de palabra. La persona que no es elocuente no dice, no usa de ese tipo de palabras. Ahora, Moisés aquí hay algo que pudiera suceder. Alguna gente dice que tenía algún impedimento del habla o que tenía tartamudeaba y que los egipcios valoraban la elocuencia y él sabía lo que se necesitaría para aparecer delante de Faraón. Lo que se necesitaría para aparecer delante de Faraón y para hablarle, para convencerlo, quería tener las palabras exactas para alcanzar a esta persona. De manera entonces el estrés es puesto sobre Moisés en lugar de que Dios hablara a través de él. Entonces está sobreestimando lo que iba a necesitar para comunicar la voluntad de Dios a Faraón y a la gente. No soy elocuente o no soy fácil de palabra. Entonces D.L. Moody una vez predicó y después alguien le dijo, señor Moody, noté que tuvo 18 errores gramáticos. Y él le contestó a la persona, estoy usando toda la gramática que Dios me ha dado, pero tú qué estás haciendo con la tuya. Entonces no se trata de la elocuencia, no se trata de que tengo que convencer a alguien de hacer la obra de Dios. Es la unción y el poder de Dios sobre la vida de la persona que va a alcanzar a los corazones de las demás personas. Ahora, esto es lo que se dice en el Nuevo Testamento acerca de Moisés. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Entonces yo no sé si él simplemente se siente completamente humillado, ha perdido todo tipo de confianza, pero definitivamente es una exageración porque era poderoso en sus palabras y en sus hechos. Entonces puede ser simplemente una excusa sin bases, una que ni siquiera es verdad, que iba a tratar de presentar delante de Dios para no tener que hacer finalmente lo que el Señor le había dicho que hiciera. Ahora, quizás sea verdad que él perdió su habilidad para hablar porque ha estado con ovejas por 40 años y no se necesita mucha palabra para comunicarse con ellos. Quizás entonces su vocabulario disminuyó, pero eso no era lo que el Señor quería. Dijo simplemente no soy hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Esa es su perspectiva. Entonces le está diciendo no me mandes a mí porque no soy elocuente. ¿Aceptó Dios esas excusas? ¿Va a aceptar Dios las excusas que nosotros le demos también? De nuevo, creo que tenemos que conocer nuestras limitaciones. Quiero compartir una historia de que yo era el menos indicado para predicar delante de un grupo de personas. No lo disfrutaba antes de ser cristiano. Se tienen esos reportes en la escuela que se tienen que dar orales. Esos me aterrorizaban a mí y me pinteaba las clases. Me hacía el enfermo lo que tuviera que hacer para no tener que dar un reporte oral. En mi último año de high school tenía que dar uno y tuve que hacerlo, si no, no hubiera podido graduar. Pero sentí mucha presión. Fue una horrenda experiencia hablar delante de la gente. Entonces Dios me llama a ser pastor. Y aparte que había tenido que pasar por algunas cosas en mi casa, en donde tenía, era medio tímido y no podía hablar. Entonces esas eran las peores calificaciones para un pastor. Vamos a decir que Brian se retira este año y tienen una lista de calificaciones para el próximo pastor. Y a él no le gusta hablarle a la gente y no está cómodo con la gente. Esas son tres cualidades que un pastor debe tener. Eran excusas legítimas en mi mente, pero Dios dijo que a él no le importaba. Él me había llamado y él quería usarme de la forma en la que yo soy. Y lo mismo es verdad. Y con ustedes, y lo digo para animarles a ustedes para que sepa que sus debilidades son reales quizás. Son válidas para ustedes, pero Dios aún así quiere usarlo. Tan difícil como sea creerlo, Dios quiere usarnos a nosotros para sus propósitos y sus planes. Vamos a ver entonces la perspectiva de el que hace al hombre. En el versículo 11, Dios dice, ¿Quién le dio la boca al hombre? O ¿Quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? No soy yo, Jehová. El Señor entonces le dice, yo soy el que hice la boca. Yo de hecho hice a aquellos que son mudos y sordos y a todos los demás. Así es que yo sé todo acerca de ti, Moisés. Conozco todas tus debilidades, conozco tu pasado, conozco tus fracasos, pero aún así te he llamado a pesar de todas esas cosas que son verdad acerca de ti. Y Dios nos llama a pesar de todas las cosas que él sabe acerca de nosotros y que nosotros sabemos acerca de nosotros. Porque él puede vencer todas esas cosas y de hecho la Biblia nos dice que cuando somos débiles es cuando somos fuertes. Y Dios llama a los débiles y a los olvidados y a los que son echados fuera. Y él usa a esas personas porque él puede usarlos para impactar a la gente. Y una de las cosas más emocionantes de ser cristiano es ser como Moisés, no tener elocuencia, no poder hacer esto y aquello y responder a la invitación de Dios para usarnos. Y luego empiezan a suceder cosas. El poder de Dios empieza a tocar las vidas de las personas y nos damos cuenta que no somos nosotros, sino que es el Señor y él recibe toda la honra y toda la gloria y todas las alabanzas que van a él. Y como dice el Salmo, no a nosotros, oh Señor, sino a ti sea toda la gloria. Y eso es lo que Dios está simplemente queriendo hacer. Y tengo un sentido en mi corazón que hay gente entre nosotros que están al punto de decir sí al Señor. Eso es lo que ha puesto en su corazón hacer. Pero se levantan estos temores, estas limitaciones y excusas. Y el Señor le ha hecho exactamente como ustedes con todos sus fracasos y debilidades. Y él quiere usarle, venciendo todas esas cosas por el poder de su espíritu. Y es muy, muy sencilla esta verdad que debemos recibir y en confianza confiar lo que el Señor va a hacer en nuestras vidas. Y luego podemos tener esa experiencia de lo que dice la Biblia, que él hace mucho más allá de lo que pensamos o pedimos por el poder que obre nosotros. Amén. Oremos. Amén.